Hola a todas, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome un día más. El video de hoy les voy a estar mostrando el maquillaje, outfit y peinado que utilicé para salir un día con mi esposo y con mi niña. Y como iba a durar mucho rato usando maquillaje entonces quise aplicar una prebase en toda mi cara y la misma la apliqué en los ojos para que me dure más mi maquillaje. Después aplico mi base, les voy a estar hablando solamente los pedacitos que creo que necesito platicarles, por lo tanto sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego aplico este spray fijador y lo dejo reposar por mucho rato y hasta el final aplico mi polvo. Y para que la sombra de ojos me dure mucho mucho más y no se me cuartee, voy a estar utilizando este Jumbo de NYX para que las sombras tengan mejor color. Lo voy a difuminar muy bien en todo mi ojo y ahora voy a empezar a aplicar mis sombras. Utilicé esta como amarillita bajito para como base de color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ustedes pero yo siempre regreso como con el color que utilicé en la cuenca. Si es que siento que lo difumine demasiado y no se alcanza a ver el color, vuelvo y aplico un poquito más porque es el color que quiero que predomine. Entonces aplico un poquito más. Después voy a delinear mis ojos, voy a hacer como el típico ojo de gato pero voy a trabajar rápido y como es mi delineador en gel, voy a estarlo difuminando un poquito con una brocha. Haciéndolo tipo que se vea como smokey eye pero me va a durar más obviamente. La verdad sí me costó un poquito estarlo difuminando, tienes que trabajar mucho con mucho cuidado y al final de que acabes va a lucir muy bonito. No va a ser el típico smokey eye pero tiene un efecto bien padre, la verdad me gustó. También apliqué un poquito en la parte de abajo. No te olvides de rellenar muy bien adentro y fuera todo alrededor del ojo para que no se te vayan a ver como espacios vacíos y haga el efecto de que no tienes pestañas en esa parte. Ahora apliqué un poquito de color naranja en la parte de abajo y con esta toallita desmaquillante perfeccioné esa línea y ahora voy a trabajar en el otro ojo. De esta técnica tienes que trabajar un ojo primero y el otro después porque si dejas el delineador secar ya no te va a funcionar como al principio. Entonces es más fácil difuminarlo si está un poquito fresco y húmedo. ¡Suscríbete al canal! Estoy utilizando dos diferentes máscaras de pestañas porque esta me gusta que la brocha está como que un poco más durita y la consistencia del rímel. Entonces siento que lo aplico mejor en las pestañitas de abajo y no quiero pasarme entonces a trabajo mejor con este rímel. ¡Suscríbete al canal! Ahora es momento de aplicar mi corrector que me va a estar sirviendo como iluminador a la vez. En esas partes que quiero iluminar en mi rostro lo difumino con esta brochita de Mary Kay que me encanta. Tiene las cerdas súper suavecitas y es perfecta para difuminar este tipo de correctores o las bases líquidas. Después voy a aplicar el polvo para sellar todo mi corrector, mi base, todo muy bien y que me dure por más tiempo y que no se me vaya a ver feo después. Nomás que no lo tires. Aplico especialmente en el área donde acabo de aplicar el corrector. Aplico especialmente en el área donde acabo de aplicar el corrector. Aplico especialmente en el área donde acabo de aplicar el corrector. Y para finalmente sellar todo mi maquillaje le doy otra pasadita con este spray de Mary Kay. Y ahora voy a limpiar mis labios porque los voy a preparar para aplicar mis labiales. Voy a estar mezclando dos porque este siento que los deja bien resecos, es mate, entonces siento que me los reseca demasiado y hasta se me cuartean. Entonces voy a aplicar este de NYC. Me gusta mucho el color pero como quiera no me gusta como me deja mis labios, por eso apliqué el segundo. Y ya estoy lista, ahora es momento del cabello. Voy a aplicar este protector porque voy a estar dándole una pasadita con las pinzas nada más. A las puntas las quiero voltear hacia arriba un poquito que tengan forma porque lo tenía amarrado en un chonguito, entonces perdieron la forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a recoger un poquito hacia atrás la parte de enfrente para que no se me venga el cabello a la cara. Yo ya iba deprisa, entonces fue lo primero que se me ocurrió hacer porque íbamos a llegar tarde y tenía que apurarme. Este es un peinado bien fácil para vernos que batallamos un poquito pero la verdad no cuesta nada de trabajo hacerlo. Ahora sí ya acabé mi maquillaje, la verdad me gustó como se ve como que ese delineado difuminado me gustó. Ahora listo, la magia de editar te cambias en un segundo. Este es el maquillaje peinado ya que estoy usando el día de hoy. Espero y les guste y denle like a este video para así saber yo que les gusta y seguirles haciendo más videitos de estos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego muchachas. Chau! Chau!